En las oficinas del Registro Nacional de las Personas RENAP se cuenta con protocolos de prevención a nivel nacional para la atención de los usuarios, en consideración al estado de calamidad pública y las medidas de observancia general para el bienestar de los guatemaltecos y extranjeros domiciliados y así prevenir el contagio del COVID-19. Las medidas de prevención aplicadas por RENAP se encuentran dentro del Plan de Contingencia Coronavirus COVID-19 del Registro Nacional de las Personas, implementado por la institución desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país. Los usuarios que deseen acudir a una sede de RENAP deben cumplir con las siguientes medidas de prevención. Utilizar mascarilla en todo momento, mantener un metro y medio de distancia como mínimo, aplicarse gel antibacterial, el cual es proporcionado por RENAP en el ingreso a la sede y la toma de temperatura que es obligatoria para poder ingresar a la oficina registral. El Plan de Contingencia también incluye medidas especiales para los trabajadores, quienes cumplen con protocolos de prevención para disminuir el riesgo de contagio, como la toma de temperatura antes de su ingreso, el uso de la mascarilla de forma permanente y el respeto del distanciamiento social. Dicho plan cuenta con protocolos especiales para dar seguimiento de cerca al estado de salud de cada uno de ellos. Se reitera que por disposiciones especiales de prestación de servicio público en materia de derecho de identidad y continuidad de los servicios, se invita a la población en general para que también utilicen los servicios en línea a través del portal www.renap.gov.gt. A la presente fecha, ya se han confirmado casos positivos de COVID-19 en trabajadores de la institución, tal como se ha dado a conocer en su momento. Por lo anterior, se han llevado a cabo en repetidas ocasiones varias desinfecciones profundas y estas se realizan para evitar la propagación del virus. Además, estas acciones forman parte de la responsabilidad de RENAP para la protección de los usuarios y trabajadores, siguiendo lo establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de Salud y Seguridad Ocupacional de la Subdirección de Recursos Humanos de esta entidad. Con el cierre obligatorio de centros comerciales desde el pasado mes de marzo, contemplado en las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública, las oficinas registrales del Registro Nacional de las Personas ubicadas en Metro Norte y Galerías del Sur no han podido prestar el servicio a ningún trámite, quedando pendiente, entre otros, la entrega de los documentos personales de identificación que fueron gestionados antes de la emergencia sanitaria. Conscientes de la necesidad de portar el único documento oficial de identificación, RENAP hace el llamado a los ciudadanos que tramitaron su DPI en dichas oficinas de los centros comerciales anteriormente indicados para que puedan llamar al Call Center 1516, comunicarse por mensaje de texto al número habilitado de WhatsApp 4210 7327 o al chat institucional en la página web www.renap.gov.gt, con el objetivo de solicitar el traslado de su documento a la sede central ubicada en la calzada Roosevelt 13-46 de la zona 7 para la entrega correspondiente. Recordatorio, RENAP hace el llamado a los guatemaltecos que acuden a las distintas oficinas registrales para que asista solamente una persona por trámite y en atención a las recomendaciones realizadas por el Gobierno de la República y la propia institución para salvaguardar la salud de la población y evitar el contagio y propagación del COVID-19, el personal de la institución limita el ingreso de acompañantes y aplica estrictamente las medidas de prevención como la adecuada señalización para el distanciamiento social, la aplicación de gel en manos y la toma de temperatura al ingresar tanto en usuarios como trabajadores de RENAP. El Registro Nacional de las Personas RENAP, en cumplimiento de los protocolos de prevención y propagación del COVID-19 y como parte de la responsabilidad con los usuarios que requieren de nuestros servicios y de los trabajadores, la Dirección Administrativa ha tenido a su cargo la realización de una serie de desinfecciones en distintas áreas y oficinas registrales de la institución. Estas acciones se llevan a cabo para garantizar las medidas sanitarias establecidas durante la pandemia, tomando en cuenta las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de Salud y Seguridad Ocupacional mediante el Plan de Contingencia Coronavirus COVID-19 del Registro Nacional de las Personas. Las oficinas registrales donde se han detectado posibles casos o casos positivos de COVID-19 han sido totalmente desinfectadas y se han sometido a un proceso de limpieza profunda. Entre los lugares en mención se encuentra el edificio de la sede central de RENAP en la calzada Roosevelt, zona 7, el almacén, área de inventarios y anexos, las oficinas registrales municipales de Misco, Chua Rancho, Palencia-San Miguel-Petapa, Villacanales y Santiago-Zacatepeque, el centro de impresión SIMS zona 12, la oficina registral de zona 1 y el área del registro central de las personas. Es importante informar que en las oficinas a nivel nacional se solicita a los usuarios que acuden a realizar sus gestiones que deben cumplir con las medidas de prevención obligatorias para salvaguardar su salud y la de sus seres queridos. RENAP tiene el compromiso de continuar desinfectando los espacios de trabajo con el fin de garantizar la higiene tanto para quienes allí laboran como para quienes requieren de nuestros servicios. Desde hace más de cuatro años, el Registro Nacional de las Personas, colocándose a la vanguardia de la tecnología, habilitó una plataforma para que mediante la red, los registros legales de los guatemaltecos sean adquiridos sin necesidad de acudir a una oficina. La demanda por nuestros servicios está en aumento y nuestro compromiso por brindarle un mejor servicio también. Por eso, la plataforma de ePortal del RENAP se ha ido modificando con el fin de facilitar su acceso. ¿Sabe usted cómo funciona? Acá un ejemplo de cómo desde la comodidad de su casa u oficina puede requerirlo y tenerlo físicamente luego de imprimirlo. Principalmente tendríamos que ingresar al portal que se llama ePortal de RENAP. Necesitamos tener un usuario activo para lo cual tenemos que ingresar a la parte que dice registrarse. Vamos a encontrar un formulario que nos permite ingresar todos los datos requeridos que principalmente es el QI de la persona, los nombres, luego primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, un correo electrónico, un número telefónico, la dirección de la persona. Luego tenemos que ingresar una contraseña y luego confirmarla nuevamente. Tenemos un número CAPTCHA que es para validaciones de seguridad de la página. Si todos los datos están correctos nos va a mandar un correo. Luego de poder confirmar la cuenta nos va a traer nuevamente acá a esta página y nos va a decir que ya podemos ingresar. Al tener el usuario activo entonces nosotros vamos a utilizar como usuario nuestro número de QI y la contraseña que consignamos a la hora de crear el usuario. Ingresando lo primero que vamos a ver es un menú. Podemos ingresar ahí desde el número que está acá y el botón que nos dice comprar. Al ingresar ahí nos va a aparecer un menú el cual esta página consta de cuatro pasos. El primero que es los datos de la solicitud. Si en dado caso yo tengo, estoy casado y tengo esposa, me aparecería acá de igual forma a mis hijos. Elijo el tipo de certificado que deseo comprar. Del lado derecho vamos a ingresar el nombre de nuestra tarjeta, el número de tarjeta, la fecha de expiración que es el número de seguridad. Eso regularmente está en la parte de atrás de las tarjetas y el sistema lo que va a hacer acá es validar si es posible generar el certificado. Si estamos de acuerdo con lo que nos está mostrando el sistema, le vamos a dar confirmar. En este momento la página es ir hacia el banco y realizar el cobro. En este momento ya nos envió al correo consignado una copia en PDF de este certificado que estamos viendo acá en la previsualización y aquí mismo lo podemos descargar e imprimir. Luego le podemos dar continuar y pues calificamos el servicio si así lo consideramos y luego le damos finalizar y de esta forma estaríamos culminando el proceso de la adquisición de una certificación. Las certificaciones en línea le ahorran tiempo, evite el viaje en bus o el consumo de combustible más el pago de parqueo y utilice la tecnología, esta que al mismo tiempo le garantiza que sus certificaciones tienen la misma validez legal que uno emitido en una oficina. Si se dan cuenta, ustedes pueden comparar, se trabajó en un proyecto de poder unificar los formatos de certificaciones en línea con la certificación emitida en sede y tienen la misma validez. Les voy a hablar un poco de la seguridad que tienen los certificados, cuentan con validez del certificado por medio de códigos QR, por medio de validaciones a través de la página web que ustedes con el correlativo y un identificador pueden validar el certificado. Tienen dos formas de validez del certificado que son tres intentos por medio de la página donde cada institución o la institución que va a hacer uso del certificado o validar el certificado lo puede validar hasta tres veces o los seis meses de vigencia que tiene el certificado. Entonces da lo mismo que ustedes realicen un certificado en sede que uno en línea. Los costos de las certificaciones incrementan un 25% por los gastos de transacción en la forma de pago. Pero por ejemplo, en la sede usted paga 15 quetzales y en línea paga 19, pudiendo imprimir las veces que desee el documento que emite RENAP por la vía electrónica. Esta institución que funciona actualmente con un eje sobre el servicio de calidad. Para Info RENAP GT, Katerin García. El Registro Nacional de las Personas RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, inscribir los hechos y relativos a su estado civil y capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación DPI. Nuestra misión es ser la entidad encargada de organizar y mantener el Registro Civil de las Personas Naturales dentro de un marco legal que provea certeza y confiabilidad. Utilizamos para ello las mejores prácticas de registro y tecnología avanzada en forma confiable, segura, eficiente y eficaz, atendiendo al ciudadano en una forma cordial, aceptando siempre nuestra diversidad étnica, cultural y lingüística. Nuestra visión es ser el Registro de las Personas Naturales más confiable y con mejor atención en Centroamérica, siendo vanguardista en el uso de la tecnología. Existen valores dentro de nuestra institución que nos sirven como fuente de inspiración y motivación y nos ayudan a proyectar una imagen positiva. Entre estos podemos mencionar la honestidad. Actuamos con ética, transparencia y responsabilidad en el cumplimiento de obligaciones y prestación de los servicios. Respeto. Reconocemos, aceptamos, apreciamos y valoramos las cualidades de las personas y sus derechos individuales, así como nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística. Comunicación efectiva. Recibimos y transmitimos información directa y organizada a los usuarios de la institución, velando por que el intercambio de la misma se realice con total transparencia, haciendo uso eficiente de los recursos. Compromiso. Creamos conciencia en los colaboradores de los diversos rangos jerárquicos para ofrecer servicio responsablemente a la población. Lealtad. Actuamos con fidelidad, compañerismo y respeto a los objetivos institucionales. Nuestros principios institucionales los hacemos realidad a través de la cultura de calidad y servicio institucional. Con certeza jurídica, brindamos a la población la garantía y seguridad que sus datos registrales no serán modificados sin su autorización, lo cual se llevará a cabo únicamente a través de los procedimientos regulares y conductos legales establecidos. Siendo el objetivo de RENAP la certeza jurídica, ahora la certificación de nacimiento lleva impresa la información y fotografía de los padres del menor. Con transparencia hacemos del conocimiento público el manejo responsable de los recursos de la institución. Con servicio realizamos las actividades necesarias de manera segura y ágil en materia registral para satisfacer los requerimientos de la población. Con legalidad, fundamentamos en derecho público toda acción o actividad sustentándose en las normas jurídicas del país. Con confiabilidad, resolvemos solicitudes en el tiempo establecido, como resultado de la aplicación de sistemas seguros en los procesos y registros. Y con seguridad, reducimos riesgos en la ejecución de los procesos y registros a través de métodos certeros. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. ¡Suscríbete al canal!